hola cómo están miren hoy vamos a preparar unos polvoroncitos de nuez los polvorones de nuez aquí tengo esto es un kilo de harina un kilo de harina vamos a necesitar esta es una libra de manteca de esta es aproximadamente medio kilo de manteca y vamos a usar estas como 400 gramos de azúcar glas una taza de nuez picadas y molida pues picadita a su gusto y vamos a usar vainilla nada más como unas un chorrito de vainilla unas dos cucharaditas de vainilla que vamos a necesitar bueno pues estos son los ingredientes que necesitamos pasar estos polvorones ahí les sigo mostrando bien esta es manteca americana pero ustedes pueden usar de la manteca vegetal o de esta misma si si gustan bueno miren esta harina tenemos que cernirla o tamizarla como no sé cómo le nombran ustedes y aquí ya está cernida la harina ahora vamos a hacer mi de las cargas también esto es son muy ricos estos polvoroncitos y pues no ya ven no lleva tantos ingredientes muy poquitos ingredientes bueno pues aquí está ya esto listo miren ya con nuestras manos bien limpias vamos a amasar la harina se va a amasar con la pura manteca no no lleva agua y ahorita que ya está amasada vamos a ponerle la vainilla y es todo lo que va a llevar esta esta harina para hacer estos polvoroncitos no lleva agua nada más con la pura manteca vamos a a integrar todo miren aquí está ya amasada la harina bueno vamos a seguirle vamos a ponerle la vainilla un chorrito de vainilla y vamos a agregar la nuez también es una taza de nuez no olvida todo muy bien vamos a ponerle otro chorrito de vainilla para que nos quede sabor rico miren como ven no llevo agua ni nada es la pura harina con la manteca y el chorrito de vainilla miren ya está lista nuestra harina ya quedó lista ahorita vamos a comenzar a preparar nuestros polvoroncitos miren aquí en esta tabla ya la tenemos enharinada para extender la masa esta ya está engrasada y enharinada le pusimos mantequilla y luego le pusimos la la harina miren vamos a usar primero la mitad de la nuestra masa vamos a extender y pues también lleva a ser al tamaño que ustedes quieran de bueno de grueso de tamaño del grosor que ustedes quieran preparar las miren yo voy a usar este cortador pero ustedes saben lo que usan o como quieran hacerlas también pueden hacerlas así nada más de de bolita hacerlas y nada más para que les queden en bolita si no quieren usar el rodillo este o el palo de las tortillas pues nada más con la pura mano la extienden y también ahí le van dando el tamaño de grueso que ustedes la quieran preparar bueno vamos a comenzar a cortar vamos a meter el cortador al harino para que no se nos pegue y se corte muy bien miren en el hueso que quiero vamos a hacer nosotros y vamos a irlas poniendo aquí en la charola bueno miren pues así vamos a estarlas haciendo todas y vamos a meterlas al horno a 350 grados y la vamos a dejar por 15 minutos o pues ya saben que también depende de cada horno de cada estufa pero nosotros vamos a dejarlas por los 15 minutos bueno miren aquí están ya listas nuestras galletitas de nuez miren si no quieren hacerlos con cortador solamente háganos así como en bolitas y como estas hicimos la mitad en así la mitad así en bolita nada más bueno ya vamos a meterlos a al horno para que se nos hagan estas galletitas las vamos a meter por a 350 grados y por 15 minutos bueno miren aquí están nuestras galletitas o polvoroncitos de nuez miren ahorita vamos a dejar que se enfríe un poquito porque para porque si los agarramos en se nos desbarata miren cuando ya vean que están como de los lados que ya están como doraditos quiere decir que ya están miren aquí está ya volteada una para para que la vean y pues así están todas fueron 15 minutos los que las de las de género en el horno de la estufa vamos a esperar a que se nos enfríen y luego les vamos a poner azúcar glass y les presentamos bueno miren pues aquí están ya nuestros polvoroncitos de nuez galletitas y vamos a espolvorear los con azúcar glass aquí tengo azúcar glass ustedes saben si la ponen así de una en una para que les quede más más ricas o pueden espolvorear la y mismo toda la el azúcar miremos ricas bueno miren pues así nos quedan nuestras galletas de nuez muy ricas espero les guste y las preparen y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí en mi página muchas gracias por su colaboración y por su gran apoyo hacia mí y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias cuídense y dios me los bendiga a todas y a todos y aquí seguiremos en gracias miren nos estamos acompañando con una tacita de leche pero si ustedes gustan prepararlas pues la van a comer con lo que gusten y pues a mí me salieron 55 galletas de del kilo de harina pero pues también depende del tamaño que las vayan a preparar ya saben que si son más chicas pues les van a salir más y más grandes pues menos bueno cuídense gracias dios me los bendiga